En las audiciones de Houston se incorporó nuestra jueza oficial, la bella Miss Universo de México, Lupita Jones. Pues bueno, ya siendo la sexta temporada, pues bueno, todas las chicas deben saber que además de la belleza, para mí es muy importante la personalidad, el carácter, la proyección y sobre todo esas ganas de triunfar, el que de veras estén dedicadas a buscar el éxito. Como fue ese invitado, contamos con un orgullo tejano, Bobby Pulido. Mira, yo estoy buscando que salga una ganadora aquí de Texas, ojalá que haya una chica que tenga todo para eso, y aquí estamos para ver si llegó. ¡Hola chicas! Ellas no saben lo orgullosa que me siento de todas, porque ni la lluvia, ni el viento, hay frío, aviso de tornado, nada impidió que estas chicas hicieran fila desde ayer, y todo por qué, porque una de estas chicas se quiere convertir en nuestra belleza latina 2012, ¿sí o no? Este ha sido el día de audiciones más lluvioso de nuestra historia, pero ni siquiera un aviso de tornado espantó a las candidatas. La originalidad pesa mucho en una audición. La hondureña Tamara González lo sabía, por eso decidió entrar a ver a los jueces con un personaje de doctora en vez de usar un vestido tradicional. ¿Le funcionará? Ay, Dios mío, esta pieza fuerte. Ay, se va a romper en la tarima. Buenas tardes, llegó la doctora, nuestra belleza latina, porque el día de hoy quiero que ustedes sepan que no solo las chicas tienen que estar preparadas física y psicológicamente, también el jurado. Niña, siento lo que tienes preparado para tu audición, tienes que hacer algo para el show. Ya, ahorita mismo viene Tamara González, yo solo soy la doctora, Tamara González ya viene, que pase mejor la próxima participante, porque esta gente no se quiere hacer el chequeo médico, así es que dame un segundo. Ay, sí, vete. La H1L1. ¿Quién mandó a pasar a esta niña? Asesinaste mi canción. Ah, sí, dime eso. Niña, ¿cómo te atreves de cantar encima de Bobby? Botemos. Uno. Uno. Ok. Ya ves, por tener la osadía de cantar su canción, mal. ¿Quieres que te peste mi cero? Te falta mucho para poder estar al nivel de la competencia en nuestra belleza latina. Ok, gracias. Aquí tengo dos pases. Uno para la enfermera. Doctora. Ay, doctora, y otro para ti. Muchas gracias. Y voy a romper uno más por Bobby. Lamentablemente, la doctora no obtuvo el diploma. A pesar de ese traspié, Angélica Rodríguez también probó por el lado de la medicina, pero ella tuvo mucha más suerte. Eres bella, firma aquí. Varias chicas intentaron con sus talentos, pero los resultados no fueron tan buenos. Si la bajas, esto pasa. Yo creo que vamos a tener que cancelar la bola. Y yo lo que quiero cancelar es tu audición. Este dólar, de esta mano a esto. Ay, no. Mi amor, para ser reina de belleza, tú no tienes que hacer magia. Tienes que hacer un milagro. El día se vivía con nervios en la sala de espera. Antes del almuerzo, estas chicas pudieron cantar victoria. Te voy a dar el punto que te falta. Eres bella, firma aquí. Eres bella, firma aquí. Eres bella, firma aquí. En Houston también hubo una prueba de video, pero cambiamos las noticias. Primero aparecían imágenes de una curiosa bendición de animalitos. Además, agregamos otra acerca de un obrero que accidentalmente se disparó un clavo de tres pulgadas y media en su cerebro. Esto trajo muchas, pero muchas dudas. Porque están haciendo una campaña para vacunarlos, también para orar por ellos. Donde están dando en adopción los animales. Bueno, pasamos a la iglesia. Ay, mira qué bonito perrito. ¿Y ese perrito de dónde es? No sé qué decir, pero ok. Mejor en el último del video. ¿Sientes como que hay algo ahí que no está muy bien? Bueno, tienes que visitar al doctor. Casi todas fallaban, pero la dominicana Ámbar García sorprendió a los jueces. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí nos encontramos en la perrería. Estamos adoptando perros que no tienen familia. Algunos han acabado de nacer, están siendo bautizados. Estamos viendo una radiografía de un cerebro con un clavo adentro. Este señor estuvo jugando y se tropezó en la construcción. Y un clavo se le insertó hasta dentro del cerebro. Muy bien. Wow, yo lo hice bien. Y luego, ella también sorprendió a Osmel con su talento para dibujar. Ay, qué bonito. Hasta joven te ves. ¿De cuándo es esa foto? Vota, Bobby. Eres muy bonita, eres alta. Yo creo que tienes todo el porte. Y obviamente, hiciste este reto, lo hiciste muy bien. A mí me gustó mucho. Para mí, es un dolor. Ay, gracias. Yo creo que tienes que trabajar un poquito más en tu cuerpo. Alcanzo a ver como que tu caderita está un poco desproporcionada del resto de tu figura. Pero trabajando en el gimnasio y con una buena dieta, yo creo que sí podrías llegar a Miami. Bueno, te falta un punto. Pero yo creo que yo te sentí un poco apagadita. Te falta fuerza. Esta temporada es muy difícil. Las chicas vienen muy preparadas. Y yo no sé si tú estás lista para ir a Miami. Por eso, mi decisión final es... Eres bella, firma aquí. Bienvenido a Miami.